Con un gran marco de público, la diócesis de Iquique realizó una liturgia en el marco de un nuevo aniversario de la parroquia Inmaculada Concepción, más conocida como Iglesia Catedral. La actividad estuvo encabezada por Monseñor Guillermo Vera, quien recordó la historia de la principal iglesia de nuestra ciudad. Que data desde 1862, ahí fue la fundación de esta parroquia, que ya lo recordaba también que en sus inicios estaba en lo que ahora es el Teatro Municipal, ahí estuvieron los inicios de la iglesia parroquial. Después de la Guerra del Pacífico, también la iglesia se quemó allá, se construyó aquí en este lugar en el año 1882, se pusieron la primera piedra y en el año 1885 se consagró este templo. La parroquia de Iquique, que en el año 1929, el 22 de noviembre de diciembre, que también vamos a celebrar ahora, se pasó a ser catedral. Monseñor señaló que esta es una fiesta de alegría donde toda la comunidad parroquial puede compartir y disfrutar, clausurando también lo que es el Mes de María, la cual protege dicho templo y todos los existentes en nuestra región. Y está bajo el cuidado, el patrocinio de la Virgen María, la Inmaculada Concepción, y por eso esta es una fiesta de alegría, de encuentro de la comunidad parroquial. Y también estamos clausurando el Mes de María, que no solo lo hacemos aquí en el Templo Catedral, sino que también allá en Punta Gruesa, junto a la imagen de la Virgen. El obispo de Iquique señaló que el mensaje entregado en esta oportunidad tiene relación a dejarnos mirar por Dios y no escondernos de Él. Vamos a celebrar el final del Mes de María, ya junto a la imagen de la Virgen, que mira Iquique, que es como un signo eso de que siempre estamos bajo la mirada de Dios y bajo la mirada amorosa de la Virgen. Y que cuando nos sabemos mirados por quienes nos aman, procuramos hacer las cosas bien. Y creo que si eso lo hacemos, estaremos haciendo un gran aporte para nosotros mismos, nuestras familias, para toda nuestra ciudad. Por último, Monseñor envió unas palabras a todos los iqueños para esta Navidad. Invitarles a que sean una fiesta sobre todo de familia. El mejor regalo que podemos tener es ser familia, estar juntos. Porque nos queremos, nos regalamos. Porque nos queremos, nos hacemos presentes. Pero que lo importante sea estar juntos. Y ojalá estar juntos, junto a Jesús, que es el motivo de nuestra alegría. Así que, vida de familia y vida junto al Señor. La comunidad parroquial de la Inmaculada Concepción ofreció trozos de torta a todas las personas que asistieron a la misa, como una forma de celebrar y compartir en este nuevo aniversario.